Únicos, inolvidables, gloriosos, inigualables, históricos, inmortales. Todos los que hacen grande al deporte argentino están en Historias de Vida. Este jueves, el hombre que nada para unir el mundo, Matías Sola. Yo aprendí a través de este deporte, de la natación y la natación en aguas frías, a enfrentarme a lo desconocido. Y lo hice, lo hice por este proyecto, por unir el mundo, por querer lograr unir los continentes nadando sin otra género. Historias de Vida con Matías Canillán. Nueva temporada, jueves 23 horas por 360 TV.